Bueno, es un proyecto que hace la gente de Cabrales acá en el Espacio de Arte y bueno, nos invitaron como bodega de Buenos Aires, de Mendoza y la verdad que ya hace un año y medio estamos trabajando con ellos y la verdad es una linda experiencia para presentar los vinos, toda la gama de productos que hoy ofrece la bodega. Hoy especialmente lo que vamos a hacer es, vamos a presentar todos los vinos de la bodega entonces más o menos la idea es que en una hora y media puedan degustar seis vinos que son los que hoy elaboramos, siempre empezando desde un blanco que es el vino, digamos, lo que se llama entry level, digamos, los vinos de menor o bajo precio y después seguimos con los vinos reservas y con los vinos super premium. Nosotros también ya hace varios años en Buenos Aires estamos con lo que es la revista Cuisine Van entonces también estamos de alguna forma enseñando y a lo largo de estos años venimos generando una empatía con la gente con el producto todo lo que es gastronomía y buena vida con el vino y a partir de ahí cada vez más hay una necesidad, digamos, de ofrecer una amplia gama de productos la gente también empezó, se puso de moda también el no turismo entonces también eso genera que la gente empiece a viajar sobre las provincias productoras y bueno, a partir de ahí se genera un ámbito muy interesante, muy agradable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!